Los tenedores en el piso, la cucaracha, ahí no seas malo pues. Entramos al interior de las panaderías para ver cómo se prepara nuestro pan de cada día. Está el colchón al costado del pan. Este trapo para agarrar las bandejas del pan, no pues. ¿Lugar le falta, CEO? Claro, sí. Cucaracha, ¡ay! ¡Saltó! Taper pues, mire ese taper. Cucaracha acá se está paseando también, dice, ¿qué hacen acá? ¿Qué han venido? La cucarachita cómo sale de la guagua. ¿Conciente de lo que estamos viendo? Sí. Todo lo posible porque esto esté impecable la próxima vez que vengamos a la casa. ¿A qué pensar, le enseño? No. Me acompaña el equipo de salud pública de la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Nos vamos por las panaderías? ¡Vamos! ¡Vámonos! Vamos a ingresar a esta panadería de la calle Mercedes en Mirones Bajos para ver qué tal. No esperemos que esté bien porque no todo puede ser negativo. Vamos a tener fe. Procedí a ponerme la toca para poder ingresar sin ningún inconveniente. Bueno, acá estamos viendo la panadería y acá algunas, este, bueno, desde aquí nomás hay algo raro, mira. Acá tenemos tijeras, cuchillos, ¿no? Y acá hay una mosquita en el queso, mira. Si te das cuenta, Julio, observas. Hay una mosquita en el queso, o sea, ya sin haber entrado, ya estamos observando cositas medias que no deben ser. Vamos a ver, acá trapo, mira, acá está el colchón al costado del pan. Doctora, doctora, mira, acá estamos viendo que acá parece que duerme una persona del colchón y aquí al costado está el pan. Mira, aquí vemos, este, un lugar donde las personas carnoctan, ¿no? Y está al lado de sus panes, señor. La camita al lado de los panes, que está el colchón ahí rozando con el pan, calientito. ¿Quiere que la persona encargada de esta panadería, por favor? Queremos darle... A ver, así es. Podemos observar las bandejas, cómo se encuentran, si están impecables. Estas bandejas están con residuos, con restos, ¿no? De quemado. Las bandejas, en realidad, tienen que ser limpiadas, lavadas diariamente. Si bien es cierto, bueno, no encontramos, este, suciedad externa, pero sí el pegoteado está ya de tiempo por una mala higiene. Mira, esto de acá tiene, tiene restos, residuos, ¿no? Acá una telaraña, no sé si nos nota, acaba de desprender, el comida encima de los panes. Por ejemplo, acá, mire, este balde de acá, que está pues totalmente cochino, acá hay una bandeja de pan y esto parece ser el basurero, está lleno acá de mosquitos. Miren, miren, acá... El área de elaboración de pan, el área donde se deja el pan para reposo, no puede estar en un espacio donde tengas otras cosas. ¿Qué hacen los budines? Aquí hacen los budines. ¿Qué hacen los budines? ¿Qué es lo que es? Esto ya no, no. No sirve, está por estar. Pero queremos escucharlo porque siempre es bueno tener, obviamente, la explicación. ¿Esto qué es? ¿Esto no sirve? Ya no sirve. ¿Y por qué está ahí con los panes? Tiene que deshacerse. Claro, era para botarlo, pero ya no sirve. Justo era para botarlo. Este tacho de basura está lleno de moscos. Acá hay bastante suciedad, si podemos observar la escoba, telarañas y el pan está aquí reposando. Entonces, a ver, para hacer un mea culpa no está, no está, este, aseado el lugar. Para hacer un mea culpa, ¿el lugar le falta, aseo? Claro, sí. Eso está mal. Yo reconocerlo, sí, sí falta aseo, pero de todas maneras, no está el, yo no lo veo el 100% que no, no, pero está. Es el pan nuestro de cada día. Claro, yo le entiendo, señora. Lo chiquito o de repente tener un local humilde no significa tener un local sucio, porque ven por aquí conmigo, a ver, telarañas por acá, suciedad, esto no es que uno sea pobre o rico, esto es que uno cuide a ese cliente que viene a comprarte, nada tiene que ver que un local sea chiquito con que un local sea sucio. Eso no tiene nada que ver, una casita puede ser muy pobre, pero puede ser muy limpia. Y tú tienes todos tus productos, tus cosas, pero tienes que cuidar a tu cliente. ¿O me equivoco? Claro. Claro, una cosa no tiene que ver con la otra, es para mejorar. Es tu negocio, te provee tu pan de cada día para tu familia, entonces mínimo tiene que estar, pues, impecable. Aquí, doctora, ¿qué observamos? El 100% está en mal estado. ¿Lleno de mosques está acá? Sí, está con alambres, tiene que cambiarle la tapa, está antihigiénico, sucio. Y el cableado, mira, arañas, tela de arañas, mosquitos. Mira, el estante es de madera, madera ya no se usa en ningún lugar desde la elaboración de alimentos. Mira, acá está abajo, está lleno de telarañas, tienen un trapo que está totalmente cochino. ¿Este trapo para agarrar las bandejas del pan? No, pues, no está bien. Una caja de herramientas acá, dentro del área de elaboración de panes. Trabaja de herramientas, ropa en el costal. Siempre la mala costumbre que decimos en todas las notas, ¿por qué las zapatillas las guardan en un área de trabajo de comida? O sea, las zapatillas, siempre me encuentro una zapatilla, Julio. Si no me encuentro una zapatilla, me encuentro una chancleta, una hojota, pero siempre algo de calzado y eso, ¿está bien eso? No, pues. Las bandejas están en contacto con el suelo. El suelo está al lado del... Aquí, mira, todo, mira, lleno de polillas, lleno de telarañas. Acá también los trapos. Acá todo el panadero. Que no pueden tener un cuarto, pues, en el área de elaboración. Esto no puede estar así. Este equipo está, mira, oxidado, sucio y malestar. Mira, mira todo. Acá hay cualquier cantidad de moscas y podemos observar, Julio. Hay muchas moscas y telarañas por doquier. Mira esto, sí. Puedes ver que hay insectos propios de la harina. Por favor, vamos a captarlo porque a veces dicen, qué malos, qué injustos. Pero mira, o sea, mira la pared. Todas las moscas que están pegosteadas en la pared. Allá tienen un caño que no está siendo utilizado. Está yendo telarañas, óxido. Allá no sé qué será, de verdad. Porque está todo ya... Todo está pegosteado, está con telarañas. Allá tiene un caño de madera. Explícame esto, Julio. La mantequilla está en este recipiente que tiene, parece que fuera una media cochina. ¿Qué es esto? Esto es como un trapito. Mira cómo tiene la mantequilla. Entonces, no, pues, tener un lugar humilde no quiere decir tener un lugar sucio. ¿Qué es eso? Hasta su lata de piel, semidas, todo lo que tienen de barco. Es muy, muy, muy cochino aquí, ¿ah? ¡Mira las guaguas de noviembre del año pasado! No, usted no limpia. No puede vender el pago en esas condiciones. Y eso es ser injusto, eso es ser, oye, deja trabajar a la gente. No, o sea, uno tiene que trabajar, pero tiene que trabajar limpio, pues, cuidando a su cliente. A ver, si me permite un momentito, doctorcita. Acá nos estamos encontrando las guaguas, las guaguas de noviembre del año pasado. Mira, con insectos. Duras, ya, mira. Mira, el insecto cómo... Mira, mira la cucarachita cómo sale de la guagua, del pan. Y esto está pasando en directo. O sea, aquí no hay, no hay nada más que lo que estamos viendo. Mira. Aquí también. Las guaguitas. Esa guagua está en de noviembre. No sé, señora, yo no... Recién me parece que lo están sacando. Me sorprende. Ah, ese, miren, ese es la gente que trabajamos en vez de hacer eso, señora. El dueño, el dueño quizás no hace. Es increíble eso que recién me estoy sorprendiendo. Usted tiene que venir, ver cómo está... Su negocio. A veces los trabajadores no cuidan porque no valoran que es el negocio que uno, pues, le da la platita para la familia. Está muy descuidado. Usted tiene que tener mayor vigilancia de sus productos. Acá, mire, también acá tiene agua. Usted sabe que estamos en época de dengue y el agua no la puede... Esto lo voy a mostrar. Es que el agua se usa todo el día. Se cambia tarde. Se cambia... Miren, acá también, miren. Miren, miren. Un día se cambia. Miren, 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 miren. La cantidad de insectos que tiene. No se supone que era fundigado, señor. No, no sé por qué va a pasar. ¿Por qué pasa eso? De mosquitos. Mire, casero. Mire acá, por ejemplo, Julito. Acá, por ejemplo, la mantequilla. Y mira este trapo que está, pues, visiblemente cochino y en la mantequilla. Tiene que... Este es manteca, no es mantequilla. Bueno, manteca, mantequilla, pero cochino. Claro, pues tal. No, mira esto. Por favor, para mostrarlo a la cámara, doctora, ¿qué es esto? Supuestamente, pues son los implementos que utilizan para la elaboración del pan, pero eso tiene que estar completamente limpio. No, eso ya no se usa. No se usa, pero lo que no se usa... No, pues, señor, está por las puras... Son artilugios. No, hay veces, casualidad, se agarra... Recuerdos. Se agarra eso, ¿no? Adornos. Usamos todo el cuchillo o así, ¿no? Pero lo que no se usa se bota, pues, si no es... Adornitos. Nos acostumbra en nosotros, quizás, de botar las cosas, ¿no? Esto, una mosquita, y esto que es aceite, se ha ahogado la mosquita ahí. Uy, hace muy... Insectitos. Y su trabajador tiene que tener su indumentaria, su gorrita, su... Maradil. No, ya, mire, casero, ya. Esto ya es el colmo, ya. El jamón acá, putrefacto acá, suelto. No, pues, casero, pues, bueno, casero, casero. Ni mi ex me ha engañado tanto como usted, casero. No, en serio, tengo... No, pues, dios mío, no me casero. Y esto, casero, la escoba que hace acá en la mesa de trabajo, no sirve, está por estar. Sí, ella no sirve, vota. Ah, ya estaba, sí, de casualidad llegó. ¿Lo voto? Ya. Vamos también la indumentaria, que es muy importante, doctora. Tiene que tener su mandil, tiene que tener calzado cerrado, medias, tiene que tener su gorrita, cofia, tiene que tener su mascarilla, porque está elaborando un producto de consumo directo, y sus manos tienen que estar completamente limpias o usar guantes. Exhiba sus manos, por favor. Mire, sus uñitas tienen que estar bien cortaditas adecuadamente, bien cortadas. No tiene que tener heridas, aquí tiene una herida. Si usted tiene una herida, tiene que utilizar guantes obligatoriamente hasta que esa herida salga, porque esa costra, en una de esas se va al pan. Y después vamos a encontrar una costra en el pan. No, no, hola, por favor. Vámonos ahora al área de expendio. Vamos a ver casero. Las monedas y el pan allí. Y el pan allí, ¿no? Este está abierto, este tiene que tener una, tiene que estar cerrado porque las moscas ingresan, y de repente ahorita encontramos una mosca por acá, por aquí adentro. No hay, menos mal, pero esto tiene que estar cerrado completamente. Miren, justo acá lo que yo necesitaba, doctora. Agüita de azar, justito, porque me he asustado, doctora. Acá en este recorrido. Todos nos hemos asustado. Mire, aquí aceitunas. Mira la aceituna. Tienen que lavarlas continuamente, cambiarle el agua. Pues, con un recorrido rápido nos hemos dado cuenta, y el señor también ha aceptado de que le falta mucho con el tema de la limpieza. Hay que cuidar a los clientes. Hay que cuidar. Y se ha comprometido el señor en que va a hacer todo lo posible porque esto esté impecable. La próxima vez que vengamos esto va a brillar como una tacita de cristal. ¿Qué pasa? Hay que pensarle, señor. No, casero. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, lo sé. Voy a mejorar, voy a mejorar, voy a mejorar. Vamos a ingresar al segundo punto de esta panadería que está ubicada en la calle Girón, Fidel, Olivas, también en la zona de Mirones. Vamos a encontrar todo en buenas condiciones, como tiene que ser. Si es así, los aplausos respectivos y las felicitaciones, como tiene que ser. Te voy informando que la que está expendiendo el pan no tiene la indumentaria correcta. Entonces, ya desde ahí estamos comenzando mal, pero vamos a ver cómo está el área de elaboración. Muy bien, procedemos entonces a ingresar. Acá ya nos encontramos con insectos, con mosquitos. Tiene razón, doctora, esto tiene óxido. Estamos ingresando a esta panadería. Si bien es cierto que están tapadas las masas con plásticos. Mira esto. Mira cómo están las bandejas. Esto está oxidado. Vamos por acá. ¡Guau! ¿Quieres que limpiarla con mayor continuidad? Porque mira todo lo que está acumulado. Acá se evidencian cucarachas. Cucarachas vivas, insectos vivos. ¡Ay! Acá hay cucarachas. Acá detrás de esta, de este... Amasador corriente. Y acá está la amasadora. Y aquí está la amasadora. No puedes. ¡Ay! Acá está la amasadora. Mira, aquí ya cayeron mosquitos. Acá hay varios mosquitos en la masa. Podemos observar. En la pared también. Mira, hay la cucaracha, ve. Julio. Ahí está la cucaracha. ¡Ay! Saltó. Ahora está llena de harina la cucaracha. Mira acá. ¿Qué pasó? A ver. Ahí también. Mira, las telas de arañas. Todo sucio. Esto está allá la araña. Lleno de telas de arañas. O sea, eso es falta de cuidado, de limpieza. ¡Ay! Acá está la cucaracha llena de harina. No. A ver. Está ahí arriba. Explotado parece. Esto. No, esto está sumamente descuidado, Julio. Mira acá. ¿Qué hace el control remoto con el rodillo, con el cuchillo? Una cebolla. No entiendo esta caja. Una cebolla, un rodillo, un, este... ¿Cómo se llama esto? Un control. ¿Qué es esto, Julio? La caja sorpresa. Ya pues. Ya pues. No se pasen. La cucaracha acá se está paseando también. Dice, ¿qué hacen acá? ¿Qué han venido? Uy, una cucarachota por acá, Julio. Y mira, los tenedores en el piso. Los tenedores en el piso, la cucaracha. Ahí no seas malo, pues. Aquí hay bastante descuido. ¿Se puede mejorar casi? Sí, claro que sí. Usted tiene que ponerle puncha a la limpieza de su espacio. Tiene un espacio bien bonito, pero lo que le falta es limpieza, organización y que todo su material esté limpio, ordenado y utilizar depósitos apropiados. Fuera de los materiales de limpieza. No puede haber escoba, no puede ser cepillo de dientes, nada de ello. Hay que separar de todo el área donde se elabora y se produce el pan. Tiene que sacarme todos esos fierros de ahí, mire, ¿qué hacen esos fierros ahí? Ese es el... Tiene que compromete a mejorar todo esto casero. Claro. Es consciente de lo que estamos viendo. Sí. Es por ello que una persona que no es capacitada, no tiene conocimiento, no va a cumplir la normativa sanitaria y es por ello que encontramos lo que el día de hoy ustedes han podido evidenciar. Gracias por ver el video.